Esto es la región mía, es muy pequeña comparado a Colombia. Somos unos 25 mil kilómetros cuadrados, una población poco más de dos millones. O sea que, para daros un poco la idea, se trata de una sociedad pequeña, muy íntima, una sociedad donde todo el mundo se conoce más o menos, y no hay secretos ahí. Todos sabemos dónde estabas tú una noche cuando pasó algo, y si yo no lo sé yo, pues lo sabe mi mujer, o lo sabe mi primo, o mi vecino. O sea, así es Irlanda, muy íntimo. Y es muy importante entender eso, cuando estamos hablando de lo que pasó ahí, y de lo que hemos hecho. El conflicto nuestro, muchas veces se habla de un conflicto que estaba basado sobre las diferencias de religión entre las comunidades. Esto es una explicación demasiado simple, es una simplificación de lo que pasó ahí. Este conflicto nuestro, el último, el más reciente, ha durado unos 25 años, al final de los años 60 hasta, digamos, el año 1994-95. Pero la verdad es que ha tenido sus raíces mucho más profundos en la historia de la isla de Irlanda. Ya unos 300 años, con las plantaciones que llamamos nosotros de Escocia en Irlanda, y cuestiones de tierra, cuestiones de... Estas son cuestiones que ustedes entienden muy, muy bien aquí. Pero raíces todavía más profundos, unos 800 años, cuando llegaron por primera vez nuestros vecinos a visitarnos en la isla irlandesa. Y desde aquel entonces, pues, hemos tenido una historia muy, muy difícil, unas relaciones muy difíciles entre las dos islas. Y esto, digamos, llegó a un cierto punto en los años, a finales de los años 60, cuando todo explotó un poco. Y hubo un periodo, un conflicto muy, muy sangriento y muy, muy amargo, con muchas divisiones y que, digamos, gracias a Dios, pues, acabaron en un acuerdo, en un proceso de paz que nos ha llevado a, hoy en día, a una sociedad completamente transformada. Es una sociedad que todavía está muy dividida. Si vienes a Belfast, verás ahí que hay unas murallas que dividan las comunidades. Son murallas que atraviesan los parques, por ejemplo. Y los protestantes viven aquí, los católicos viven allá. En Belfast les llamamos nosotros las murallas de paz. Un nombre un poco alfemístico, digamos, pero así son. Tienen unas puertas dentro de las murallas. Y lo que hemos podido lograr hasta ahora, era que las puertas ya comiencen a abrirse mucho más frecuentemente. Todavía no existe la confianza de desmontar completamente las murallas. Estamos trabajando en las comunidades en las dos partes para ver si ya poco a poco, ya si tienen la confianza de hacer eso. Y yo creo que sí. Esto lo digo solamente para darles un poco de contexto de qué estamos hablando. Dos culturas muy, muy diversas. Habréis oído algo de la Orange, las tradiciones protestantes, digamos. Unos protestantes con mucho orgullo, con mucho, mucho, digamos, crean mucho en sí mismos. Y igualmente las tradiciones de los católicos, una cultura muy bien definida, con mucho orgullo en sí mismos. Y esas dos culturas, digamos, han sido la base para divisiones muy fundamentales. El conflicto ha resultado en la región, en una economía que ha sufrido muchísimo. Y una economía que llegó a ser totalmente dependiente de transferencias de Londres y de Bruselas. Y las empresas privadas lo encontraban muy, muy difícil establecerse y hacer empresa y hacer economía. El turismo, por ejemplo, casi desapareció por completo. Y solo ahora ya comienza a reestablecerse, ya después de 20 años. O sea que el problema de esto es muy práctico. Un problema que teníamos nosotros, que no tenéis vosotros, es el de la frontera. Existe una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La cooperación transfronterista durante el periodo del conflicto no existía. Y todas las carreteras estaban más o menos bloqueadas. Y esto era uno de los retos, uno de los desafíos que teníamos nosotros después del acuerdo también. Bueno, vamos a ver. Los programas de la paz. He dicho ya, en 1994, con el primer cese de fuegos de la ira, se dio la primera oportunidad para establecer un proceso que nos llevaría a un acuerdo de paz. 1994 culminó en el acuerdo de Viernes Santo de 1998. Un periodo de cuatro años. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en las discusiones? Más o menos igual. O sea que estamos ahí. Durante ese periodo, después del cese de fuegos, hubo muchísimas incidencias de violencia, de bombas en ciudades como OMA, como Enesquilen, algunos de vosotros habréis oído de eso. Bombas también en Londres. O sea que a veces teníamos la impresión de que esto no duraría, que no sería sostenible. Pero a pesar de eso, el proceso ha continuado. Y nos ha llevado en 1998 a un acuerdo que nos ha, digamos, puesto en esta vía de poner en pie unos programas de paz con recursos de la Unión Europea que todavía siguen funcionando hoy en día. Y es esto, de estos programas, es de lo que yo quiero hablar hoy. Los objetivos de los programas de paz eran muy sencillos. Abordar la herencia inmediata del conflicto. Una respuesta inmediata, entonces. Y yo he oído que aquí estamos hablando también de una respuesta inmediata en los primeros años después del acuerdo. Pero ya después, aventajarnos de las oportunidades que se presentan como resultado de la paz. Y sobre todo, para mover ya después mucho más profundamente al establecimiento de relaciones positivas entre la comunidad para la reconstrucción de la sociedad, digamos. O sea, que eso, la historia de los programas de paz. Como digo, en 1994, la comunidad europea, en partenariado con los miembros del Parlamento Europeo de aquel entonces, que eran Ian Paisley, eran John Hume, nombres que les suenan todavía hoy un poco, y Jim Nicholson, junto con Jack Delors, que era el presidente de la Comisión, pusieron en marcha esta iniciativa. Y pusieron sobre la mesa un fondo de 50 millones de euros, diciendo, bueno, vamos a ver, a ver qué podemos hacer con esto. Y durante los próximos cinco años, ese fondo creció hacia 500 millones de euros. O sea, que durante el 95 hasta el año 2000, el primer programa de paz, que era, digamos, la respuesta inmediata a los acuerdos, tuvimos disponibles unos recursos de unos 500 millones de euros. Durante el año 2000, bueno, ya llegando al año 2000, vimos que aquí había muchísimo que hacer. Y aquí ya se había creado el organismo mío, del que yo voy a hablar un poco. Y nosotros éramos responsables para la preparación de unos programas detallados que pudieran incluir prioridades y objetivos, la descripción de proyectos. Y eso fue el segundo programa de paz, por medio del desarrollo económico y la cooperación transfronteriza. Bueno, ya eso nos llevó hasta el año 2006. Y en el año 2006, tuvimos la… Nosotros creíamos que ya se acabaría ahí, que ya no había más recursos de la Unión Europea, que esto sería el último programa nuestro. Pero con un poco de lobbying, un poco de… Bueno, también tengo que decir, porque los resultados de los programas, primero y segundo, habían demostrado los éxitos que habíamos podido alcanzar y los resultados que habíamos podido hacer. Teníamos la posibilidad de entrar en un tercer programa de paz, 330 millones. El segundo programa de paz era mucho más grande que el primero. Ahí teníamos a disposición casi mil millones de euros. O sea, entre el programa primero y el segundo, unos mil quinientos millones de euros. En el tercero, recibimos además unos 300 millones de euros más. O sea, que ya estamos más o menos ahí por el mil ochocientos millones de euros al final del tercer programa de paz. Y ahora, el cuarto programa donde estamos nosotros ahora, tenemos disponibles unos 270 millones de euros. O sea, que estamos abordando ya los dos mil millones de euros. Aquí tienen más o menos los números. Podéis ver cómo se han desarrollado, evolucionado sobre los años. Ven ahí, la financiación consistía de una contribución de la Unión Europea, que equivalía más o menos al 75% de todos los recursos. Y de los dos gobiernos, de un contributo de 25%. Y eso nos dio a nosotros la oportunidad de financiar unos 23 mil 700 proyectos diversos. 23 mil proyectos diversos. Casi 24 mil. Eso, y os recuerdo que se trata de una población de dos millones y una geografía de 25 mil kilómetros cuadrados. Ya os podéis imaginar que eso representaba un alcance dentro de la sociedad enorme. Una visibilidad y un impacto, digamos, de tipo económico, social y eso muy importante. O sea, que han sido verdaderamente muy, muy importantes estos programas en Irlanda. Yo podría decir que no hay una familia en Irlanda del Norte y en los seis condados fronterizos de la República de Irlanda que no han sido afectados en alguna manera por los programas de paz. Los participantes, los números de participantes van más allá de un millón de personas diferentes que casi la mitad de la población. O sea, que un alcance enorme. Estos son más o menos los temas. Los temas principales. Temas normales como la creación de empleo, la inversión productiva e industrial, la generación y desarrollo rural, que yo sé que es un tema muy importante aquí, pero también la generación urbana y el desarrollo urbano con base local y regional. Eso digo con base local porque todos nuestros programas estaban basados sobre este principio. Hay que comenzar dentro de las comunidades. Hay que comenzar desde la base de las comunidades. Y para nosotros eso era un principio fundamental, digamos. participación basada en estructuras de sociedad compartida, que en inglés decimos partnership. Y espero tener la oportunidad de discutir esto un poco con vosotros ya después, porque eso es muy importante, sobre todo en cuanto se refiere a la participación de la sociedad civil. Para nosotros era esencial, por ejemplo, que los municipios tuvieran responsabilidad para la preparación de planes, pero planes basados sobre consultación y participación en la implementación y las decisiones de todos los protagonistas dentro de la sociedad, incluyendo los ONGs, incluyendo los grupos comunitarios voluntarios, incluyendo también los excombatientes, incluyendo las víctimas, incluyendo todo el mundo que tiene algo que decir, que tiene algo, un compromiso con este acuerdo, los acuerdos de paz. Esas estructuras, yo creo que son una de las cosas más importantes que hemos hecho nosotros en nuestra región. Y todos los éxitos que hemos tenido han sido basados sobre estas estructuras. Junto con esto, era esencial que creáramos dentro de las comunidades, dentro de los municipios, la competencia y la capacidad de hacer esto. Porque muchos municipios, es verdad, no tienen esa capacidad, no están preparados para hacer este tipo de cosas. La planificación para el bienestar de sus comunidades, la creación de relaciones positivas dentro de las comunidades, la gestión de cuestiones difíciles, sensibles, complicadas, como el de las víctimas y de la reinserción, la integración dentro de esas comunidades. Es necesario trabajar con ellos y desarrollar esa capacidad. Es lo que hicimos también. La inclusión social, la integración social y la reconciliación, un tema importantísimo, voy a decir algo más sobre esto en un momento. Reconocimiento del papel central de las mujeres. Hice esta presentación en La Habana y me olvidé de poner este punto ahí. Y eso fue un error. Me regañaron y con toda razón. La verdad es que ha sido siempre un tema importantísimo para nosotros. Me parece que aquí lo estáis haciendo mejor, como lo hicimos nosotros allá en los años 90. Por lo que he visto, pero siempre ha sido muy importante para nosotros. Y hemos hecho unas inversiones muy importantes en el desarrollo del papel de las mujeres, en la construcción de la paz y reconociendo el papel que han desempeñado durante el conflicto en las familias, en toda la sociedad. Bueno, está ahí. El error no lo voy a hacer otra vez. He dicho ya también la cooperación transfronterista, muy importante para nosotros. Y pongo ahí también la cuestión de los excombatientes, de los exprisioneros y las víctimas. Bueno, las instituciones políticas que se crearon en Irlanda del Norte, en mi experiencia, no tenían la capacidad de abordar estos temas. Y era necesario crear un espacio neutral dentro de nuestros programas donde estas cuestiones se pudieran abordar. No es hasta mucho más tarde en el proceso nuestro, y estoy hablando de más o menos hace ocho, nueve años, hemos podido hacer esto de una manera más formal. Y a los programas de paz nos ha tocado gestionar toda la cuestión de la reiniciación, de la integración, y toda la cuestión de ayudar a los grupos representando a las víctimas y darles un poco de sostén, de apoyo, de ayuda y de recompensa también. O sea que ya ojalá tendremos la oportunidad de discutir un poco más. He dicho algo sobre la reconciliación. Este cuadro aquí es un poco abstracto, puede ser un poco intelectual, un poco teórico, pero a nosotros en el año 2004 nos preguntamos, ¿qué queremos decir cuando hablamos de reconciliación? ¿Qué significa? Y hicimos algunas investigaciones con la gente, consultaciones muy amplias, y este es el resultado. Una cosa que consiste de cinco puntos, cinco puntos importantes. Tener una visión compartida de una sociedad independiente y justa. Reconocer y abordar el pasado, que es quizá la cosa más difícil que hay que hacer. Construcción de relaciones positivas, cambios significativos de cultura y de actitud dentro de la sociedad, que solo se llega ahí después de mucho trabajo, mucho tiempo y mucha participación. Y cambios sociales, económicos y políticos sustanciales. Y si uno quisiera seleccionar dos temas más importantes de todo esto, era el reconciliando comunidades y contribuir a la creación de una sociedad compartida. Son dos temas, digamos, centrales. Digo esto porque para nosotros era el contexto de todo lo que hemos hecho desde el año 2004 hasta ahora. Y ya lo podréis ver en la discusión. Vamos a ver ahora entonces la implementación. ¿Cómo lo hicimos? Pues yo era el director general de una organización, y esta es mi organización, se llama SEUPB. Es un nombre muy interesante. En inglés quiere decir Organismo Especial Europeo para los Programas de Paz. Especial Europeo para los Programas de Paz. ¿Qué es? Es un organismo independiente. ¿Qué significa esto? Bueno, fue creado a base del Tratado de Belfast. Y tiene una base legal, tanto del Parlamento en Londres como del Parlamento en Dublín, y ahora ya más recientemente en la Asamblea de Irlanda del Norte. Una ley que, digamos, describe con mucho detalle cuáles son las tareas de este organismo, cuáles son las funciones del director general, y cuáles son las estructuras de contabilidad que tienen que aplicarse a esta organización. Y yo, la organización, era responsable entre los dos gobiernos, la Comisión Europea, para la elaboración y preparación de los programas, y para asegurar que se implementasen sin ninguna influencia externa, y que cumplan con sus promesas. Y lo bueno de eso era que, ya que tenía una base legal muy fuerte, muy sólida, yo tenía la oportunidad de poder decir cómo se deberían hacer las cosas, sin interferencia. Responsable también para los nuevos programas, asegurando la involucración de todos los protagonistas en la formulación, en las estrategias y en las decisiones. Desde un punto de vista técnico, teníamos unas funciones de autoridad de gestión, secretariado técnico conjunto y autoridad de pagos. Y, muy importante, la presidencia de un comité de seguimiento. ¿Qué es esto? Pues, el comité de seguimiento nuestro, el director general, primero de todo, yo era la persona otorgada, la autoridad de gestionar los programas. responsable para dar cuenta a los dos gobiernos, para proteger los intereses de los gobiernos, los intereses de los fundadores, pero también los intereses de todos los otros protagonistas en el proceso de la paz, incluyendo la sociedad civil, incluyendo las autoridades locales, incluyendo las víctimas, los exprisioneros, los excombatientes, o sea, todos los protagonistas. Y yo era responsable para proteger sus intereses dentro de los programas de la paz. Responsable también para el personal de la organización. Nosotros teníamos entre 45 y 65 personas a lo largo de los años para ser un equipo, digamos, responsable. Y tenéis que recordar que se trataba de unos 20, casi 24 mil proyectos. O sea, que un asunto serio, o sea, que una cosa con sus complicaciones, ¿verdad? O sea, que eso era el personal de que disponíamos nosotros. No todos eran muy satisfechos con eso. Algunos han dicho que hay demasiada gente ahí. Otros nos han dicho, no tenéis suficientes recursos, hay problemas ahí. Bueno, eso es un problema que uno tiene siempre en las funciones públicas, en los gobiernos públicos. O sea, que eso no es nada raro, nada extraño. Y yo era el presidente del comité de seguimiento. A mí me tocaba estar ahí cuando se reunía el comité de seguimiento. El comité consistía de unos 40, 45 personas, variaba un poco ahí. O sea, que un comité grande, complicado. Ahí estaban representados los gobiernos, la comisión, representantes de la sociedad civil, los ONGs, sindicatos, empresas, empleadores, partidos políticos. Todos los partidos políticos estuvieron ahí, estaban ahí representados. Y ese comité era responsable para el seguimiento y monitoreo de los programas. Y a mí me tocaba dar cuenta a este comité y decir, esto es lo que estamos haciendo. Y el comité también creó unas juntas directivas que eran responsables para la valoración y la aprobación de las solicitudes de financiación. O sea, que los proyectos individuales fueran aprobados por estas juntas directivas, digamos, que trabajan abajo del comité de seguimiento. Eso es más o menos como era. Una estructura, digamos, complicada, pero importante en cuanto generaba en la población, generalmente en las comunidades, una confianza. De aquí se trataba de una estructura independiente, una estructura que tenía la capacidad de actuar de una manera objetiva y de tratar a todos los actores de una manera igual y asegurar la inclusión de todos los protagonistas importantes. Unos detalles de la gestión. A nosotros nos tocaba, por ejemplo, diseñar los formularios de solicitud para los proyectos. Ya podemos hablar un poco más de eso si os parece útil. La preparación de las solicitudes de financiación, es decir, ayudar un poco a los grupos, a los municipios, en la preparación de estas solicitudes, porque no todos los grupos tienen la capacidad de hacer esto. A muchos ONGs, por ejemplo, yo sé que lo encontrarían muy difícil tener que ver con la burocracia que está implicada en todo esto. Y necesitan ayuda, necesitan un sostén y necesitan que se desarrollen sus capacidades y sus competencias en esto. Muy importante valoración y evaluación de las solicitudes y la burocracia. Vamos. Una de las cosas más importantes para nosotros era asegurar que alcanzábamos a las comunidades más desaventajadas. Y nuestra enemiga más grande ahí era la burocracia. Es una enemiga en cuanto… es muy difícil. Uno necesita una cierta burocracia con recetanza de fondos públicos. Es muy importante que la gente tenga la confianza de que la corrupción, que el fraude, que la estafa, que se trate de una manera rígida. Que haya estructuras en pie que sean capaces de gestionar eso y de evitar los problemas que puedan ocurrir a causa de esto. El peligro de la apropiación. Yo creo que no tengo que decir mucho más sobre eso. Estas son unas cosas que son normales, digamos, dentro de las estructuras de poder, las estructuras donde se trata de recursos. Cada organismo, cada organización quiere más o menos apoderarse un poco de todo lo que pueda para sus propios objetivos. Y la independencia del organismo nuestro era para asegurar que esto se gestionaría de una manera objetiva e independiente. Muy importante la visibilidad y el alcance de los programas de la región. Hay un reto muy grande de la comunicación para poder asegurar una visibilidad y un alcance. La pedagogía de los acuerdos, por ejemplo, hemos hablado en estos días mucho sobre esto. La pedagogía de los acuerdos para que la gente sepa qué es lo que se está alcanzando, cuáles son los resultados, qué nos están dando estos acuerdos, dónde podemos disfrutar de la paz, dónde la podemos ver. Eso es una cosa que es muy importante, para que la gente sepa que sí, esto sí ha valido la pena y eso sí es importante. En ese sentido, evaluando el progreso y midiendo el impacto es una cosa muy importante. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, una evaluación técnica, de tipo técnica, usando algunos procesos de auditoría para examinar, por ejemplo, que en el diseño de los programas y de los proyectos que sean adecuados para cumplir los objetivos de los programas. Una auditoría que se hace de antemano, o sea, y luego a mitad del ciclo para comprobar el progreso de unos proyectos o del programa mismo. Y ya después para medir también el impacto. Pero en haciendo todo esto, para nosotros era muy importante el uso de unos principios horizontales en el diseño de los programas. Y la auditoría tenía que controlar que estos principios horizontales se respetaban. Me refiero aquí a la igualdad en el tratamiento de todos y sin discriminar por razones de género, de orientación sexual, de habilidad, de religión, de origen étnico. Me refiero también a la protección del medio ambiente. Y en nuestro caso también incluimos aquí la construcción de relaciones positivas y la reconciliación. Era un principio horizontal que para nosotros era muy importante comprobar que los proyectos contribuían a todo eso. Hemos utilizado una metodología mixta. O sea, es muy complicado esto. Muy difícil medir el progreso en La Paz. No hay una sola medida única que te puede garantizar que sí, esto está funcionando. Es importante verlo desde muchísimos diversos puntos de vista. Hay un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo que se tiene que hacer. Para eso sí se tienen las auditorías. Pero es muy importante también recoger las narraciones orales. Importancia grandísima de las historias personales para facilitar que esas historias se recojan. Y que la gente, los grupos tengan la oportunidad de poner en la mesa sobre el récord estas historias. Porque la cosa que hemos aprendido nosotros en Alhambra es que hay muchísimas diversas versiones de la verdad. Hay muchísimas diversas historias de lo que ocurrió. Y cada uno tiene su versión. Cada uno tiene su perspectiva. Yo no soy en grado o en posición de decir quién tiene razón. Pero lo que sí sé es que la historia de cada uno tiene un valor. Y cada uno tiene que sentir que su voz está respetada. Y que su voz está registrada. Y que va a ser parte de todo lo que es la construcción de una sociedad que poco a poco está llegando a entenderse mejor, a comprender un poco mejor la complejidad de las relaciones entre las diversas partes de nuestras comunidades y de nuestra sociedad. O sea que no es una cosa sencilla analizando qué tal va el programa de la paz. Pues va bien, tenemos tantas personas y tantos recursos, tantos gastos hechos. Es mucho más complicado que eso. Y si os puedo dar un consejo, es que ya desde el inicio comenzáis con esto. Porque nosotros lo dejamos hasta un poco más tarde. Comenzamos de verdad a hacer esto bien. Ya después del año 2004, cuando habíamos hecho esas reflexiones de las que hablaba antes sobre qué es la reconciliación, qué es lo que entendemos con esto. Habiendo hecho esto, vimos que esto era una cosa muy, muy importante. Y yo si os puedo dar algún consejo en cuanto a la metodología para ver si estamos haciendo algún progreso es hacer esto ya desde el inicio. Muy importante, midiendo el cambio de las actitudes dentro de las comunidades. Lo hicimos por medio de unas investigaciones nacionales, a nivel nacional, para comprobar gente que había participado en los programas, gente que no había participado. Cómo se puede medir un poco el cambio en sus actitudes. Hay unas técnicas que se pueden utilizar para eso, para medir actitudes. Y al final, medir la construcción de relaciones positivas, el viaje a la reconciliación, que es más o menos, digamos, el cúmulo de todas estas actividades de investigación. Bueno, ya casi voy a acabar. Algunas de las lecciones, bueno, entender la diferencia entre el proceso de la paz y la construcción de la paz. El proceso de la paz, para mí, en Irlanda del Norte, es lo que ha ocurrido entre los gobiernos, los partidos políticos, los excombatientes, los protagonistas. Hay este proceso que se desarrolló y que culminó en los acuerdos. Pero separadamente con eso, se requiere un proceso de la construcción de la paz. Y nuestros programas eran la construcción de la paz. O sea que se trata aquí de dos procesos paralelos, complementarios, esencialmente que sean complementarios. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque en momentos cuando fracasa el proceso de la paz, y a nosotros nos ocurrió en el año 2002, y duró unos cinco años, desde el año 2002 al 2007, se suspendieron todas las instituciones políticas en Irlanda del Norte, porque los partidos no podían ponerse de acuerdo como podían trabajar juntos. Durante esos cinco años, se podría decir que el proceso estaba parado, el proceso de paz. Pero la verdad es que nuestros programas continuaban, continuaban a cumplir con lo que se habían comprometido. Y en ese sentido, llegaron a ser el proceso de la paz del pueblo, el proceso de la paz de la gente normal en las comunidades. Y a veces, el único lugar donde los políticos de todos los partidos se recogían alrededor de una mesa durante esos cinco años, era en el comité de seguimiento de nuestros programas, para discutir sobre el uso de los recursos. Y por eso, digo, es importante diferenciar entre esas cosas. La herencia invisible e invisible del conflicto, pues ya he dicho algo sobre esto, y la importancia de abordar los derechos presentados por esas cuestiones muy delicadas, muy complicadas. La dimensión local, participación temprana de la sociedad civil, una cosa importantísima para todos los que estáis aquí en esta reunión. Desarrollo de la capacidad y la competencia a nivel local, ya he hablado de eso. Y la generación post-conflicto. Ya, después de unos años, cuando el conflicto ya poco a poco va cediendo, va pasando un poco a la memoria, los jóvenes que llegan no han experimentado el conflicto como lo hemos experimentado nosotros. Pero llevan en sí las semillas, todo lo que han experimentado a nivel familiar, de todo lo que era o es el conflicto. Es muy importante una inversión en la generación que sigue, la generación post-conflicto. Trabajar con los jóvenes, muchísimo, para asegurar que lo que hemos podido alcanzar, que sea establecido ahí, en esa generación de jóvenes. Y finalmente, y con esto a cabo, despertando en las comunidades la conciencia de las oportunidades que se presentan por la paz y generando confianza en el proceso, es quizá una de las cosas más importantes. Y eso se hace a base de las instituciones, de las estructuras que se ponen en pie para implementar los acuerdos y se hace también a base de las estructuras de partenariado y la involucración y participación a nivel local y regional. Y es así como se genera esa confianza. Esas son nuestras experiencias. Muchísimas gracias y espero que no se haya aburrido. Tengo que decir que yo he hablado por más o menos media hora. ¿Es así? En una media hora no se puede abordar todo lo que hemos hecho en más de 20 años. Para solamente dar una idea. Tengo un volumen de documentación en mi ordenador y en mis casilleros y en mi casa. Enorme. Sobre los estudios que se han hecho sobre todo esto. Las valoraciones que se han hecho. Debates y discusiones como estas que hemos tenido con varios grupos. Sobre exactamente estos temas. En cuanto se refiere por ejemplo a los cambios sistémicos. Es importante entender que como resultado de los acuerdos de paz. Las instituciones políticas en Irlanda del Norte fueron transformadas más allá de algún reconocimiento de lo que era. Se creó una asamblea basada sobre la participación de todas las comunidades. Y se creó una institución de compartimiento. ¿Cómo se dice? Compartir poder. Power sharing. Compartiendo el poder. O sea que los dos grupos nacionalistas republicanos, los lealistas unionistas, como parte del acuerdo. Se han puesto de acuerdo que compartirían el poder. Compartirían el poder. Y que se repartirían las responsabilidades ministeriales en la gestión del gobierno en Irlanda del Norte. Si se habla por ejemplo de la policía en Irlanda del Norte. Hubo una transformación total del servicio de policía nacional. Tuvimos una investigación. Digamos unos estudios que se hicieron sobre el papel que había diseñado la policía durante todo el periodo del conflicto. Y ahí era clarísimo que la policía pertenecía a una sola parte de la comunidad. Más del 80% de los policías eran protestantes. Entonces era imposible que las comunidades católicas tuvieran confianza en eso. Y como parte de la construcción de la paz, pues fue necesario construir un nuevo servicio de policía. Y ese servicio se puso en pie después de algunos años, mucho debate. Y durante esos años, por ejemplo, la responsabilidad por la justicia todavía la mantenían en Londres y no fue devuelta a Belfast. Y solo después de estas reformas fue devuelta la responsabilidad por la justicia. Pero ahora tenemos un servicio de policía que tiene una representación que ya va hacia el 50% de representación de las comunidades, digamos. O sea que reformas fundamentales ha habido dentro de la sociedad. Reformas fundamentales en cómo las interacciones que tenemos dentro de la sociedad. El papel que desempeña el gobierno, tanto en la República como en Irlanda del Norte. Pero necesitaría mucho más tiempo y necesitaría que me acompañasen algunos expertos mucho más inteligentes que yo para discutir todo esto. Tenemos toda una industria en nuestras universidades, en nuestros colegios, de doctorados, de licenciados, de investigadores sobre todos estos temas. Y hay una riqueza de información disponible a quien quiera examinarlo e informarse un poco de lo que hemos hecho ahí. Una pregunta muy, muy importante. Esto es la cuestión de la centralización del control sobre los programas de paz. ¿Por qué se creó esta institución MIA? Se creó porque las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo se deberían gestionar estos programas. No podían ponerse de acuerdo sobre la manera de introducir este tipo de programas de cambios dentro de las comunidades. La institución fue fundada para dar una confianza, una confianza de independencia. La pregunta es, ¿eso significa una centralización, una monopolización de un sistema de paz, de construcción de la paz que va de arriba a abajo? No, pues no fue así. Nosotros teníamos, yo tenía como parte de las estructuras que creamos, 56 diversas organizaciones que le llamábamos nosotros organizaciones de implementación. Implementation bodies. Y a ellos les empoderábamos nosotros y les dábamos los recursos para que ellos se asuman la responsabilidad para planificar dentro de esas comunidades, dentro de esos sectores, lo que tenían que hacer. 22 de esos municipios, municipios que tenían la autoridad y la responsabilidad de hacerlo, pero lo tenían que hacer conforme a ciertos principios. Y esos eran los principios del partenariado, de la sociedad compartida, de la inclusión de todos los actores de la sociedad civil y como he dicho antes. O sea que era una estructura de implementación muy difundida, muy descentralizada, pero con una coordinación estratégica que garantizaba la autenticidad de los planes y de los proyectos que se introducían y que se gestionaban. Perfecto, no, no era perfecto, nos ha costado un montón de recursos, de plata para hacerlo, porque haciendo eso se duplican todas las estructuras, muchas veces a través de la comunidad. Pero eso es lo que cuesta la paz. La paz no es una cosa que se hace de una manera barata, cuesta y se necesita muchísimo tiempo y mucha inversión y una inversión en la capacidad, la capacidad de los demás, de los otros, de las instituciones. O sea que los 45, 60 personas que teníamos nosotros, pues hubiera sido totalmente imposible que nosotros hiciéramos todo nosotros, que planificáramos todo desde nuestras pequeñas cabezas y inventar todo esto. No ha sido así, ha sido mucho más complicado, ha sido mucho más delicado y a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo pues salir ahí, entrar en contacto con los grupos, con las agencias, con las organizaciones, discutir con ellos. Y luego establecer algunos principios muy claros, unos criterios y luego empoderarnos a hacerlo. Tenemos siempre nuestra auditoría, nuestros principios de control, pero ahí hemos creado, digamos, unas estructuras que no existían antes. Y eso ha resultado, cuando hablamos de cambio sistémico, ha resultado en una transformación de la capacidad dentro de la sociedad, una transformación de lo que era posible alcanzar en cuanto a la construcción de la paz. O sea que sencillo no fue, muy complicado, costado muchísimo, se necesitaba mucho tiempo, mucha dedicación y personas empeñadas. Estaban buscando siempre a los campeones, los que se comprometían a hacer algo, los que se comprometían a tomar los riesgos. Y con ellos hemos trabajado. Bueno, las causas del conflicto, la reconciliación, ese es un tema que nos ha roto la cabeza mucho a nosotros. No se trata de pedir a una víctima que vaya a abrazar a un excombatiente o combatiente. No se trata de creer que no van a haber disidentes. No se trata de creer que ya, al día después de que se firman los acuerdos, ya se acabó para siempre la violencia. No es así. La vida no es así. Los seres humanos no somos así. La sociedad no es así. Pero lo que tenemos ahora es unas estructuras, unas posibilidades y unas intervenciones que nos permiten gestionar estas situaciones. Pero, y sobre todo cuando se trata de reconciliación, se requiere muchísima sensibilidad y se requiere mucho tiempo. Y me pregunta si hemos llegado a una situación donde víctimas ya pueden encontrarse con, digamos, los que mataran a sus familiares. Pues, durante los primeros 10 años ni hablar, ni hablar. Pero ahora ya sí, durante los últimos 5, 7, 8 años. Yo he sido testigo de unos encuentros fenomenales, que uno diría que son testimonio de una generosidad de espíritu. Que ha evolucionado, que ha desarrollado. Y para facilitar esa evolución, nosotros hemos invertido en grupos de apoyo, de sostén, de trabajo, con grupos individuales. Dentro de su propio contexto, para darles una voz. Y para darles el sostén que necesitan para abordar todos estos problemas, estas cuestiones. Siempre hay voces que se oponen. Siempre hay voces que te dicen, esto no va a funcionar. Siempre hay voces que dicen, no entiendo por qué estás trabajando con esta gente ahí, porque no valen la pena. Mejor meterles en la cárcel y dejarles ahí que se mueran. Esas voces las tenemos todavía hoy. Las tenemos que nos dicen, no entendemos por qué estás trabajando con los excombatientes y con los prisioneros. Y han utilizado ya desde dentro del sistema la burocracia como una herramienta para oponer la evolución. Para oponer la toma de decisiones. Eso es una cosa que pasa. Es normal, digamos. Y a nosotros nos ha tocado gestionar ese sistema. Pero lo que hemos aprendido es que la mejor cosa que puedes hacer es ir a hablar con la gente que te opone. Darles la mano y buscar a entender un poco. Yo daría, por ejemplo, el ejemplo del Orange, la organización Orange, en Irlanda del Norte. Yo no hubiera nunca creído que fuese posible que esa organización se abriera al concepto de la reconciliación, al concepto de las relaciones con los demás, con las comunidades. Orange tiene 600, ¿cómo se dice? Entonces, centros comunitarios, halls les llamamos nosotros, o sea, edificios que tienen las comunidades repartidas por toda la región. Esos son, digamos, recursos invaluables a las comunidades. Después de muchos años de trabajar con ellos y de construir la confianza y de entendernos, estos ya están disponibles a toda la comunidad para actividades comunitarias. Y los desfiles y las actividades del mes de julio, donde ellos celebran su identidad, todavía hay problemas ahí, pero por lo general, por el 90%, 95% de los eventos, son eventos de tipo comunitario, una celebración de su identidad. Y todo el mundo puede participar ahí. Eso no hubiera sido posible, digamos, hace 20 años. Nunca hubiera sido posible. Y si hemos hecho un poco de progreso, yo tengo que decir que sí. Nuestra sociedad está transformada. Es posible que vosotros encontraréis otra manera de hacerlo. Yo estoy aquí solamente para decir, esto es como lo hemos hecho nosotros. Y si algo hay ahí de valor, pues, tomen. Y si no, pues, yo me gustaría mucho regresar para ver cómo os ha ido. Y finalmente, digamos, estas preguntas, los proyectos más destacantes, los proyectos con más impacto. Yo podría hablar de muchísimos, voy a hablar de dos. Uno, es una serie de proyectos que hemos desempeñado y que hemos trabajado con los municipios. Y eso era pedir a todos los municipios que hicieran unos planes para el bien. Gracias. Gracias.